Pues esta mañana cuando vimos la emergencia del crudo que bajaba del caño, pues llegaron los señores de Ecopetrol y en vista que estaban falta de apoyo, inmediatamente salía a socorrerles, a ayudarle, porque igualmente la mancha de crudo era bastante grandecita y el caño estaba bastante crecido. Pues lo hice de mi voluntad propia, porque al ver que la necesidad, pues más que todo para nosotros y para nuestro daño ambiental, me ocurrió la manera y la gran idea de colaborarle. Y más que todo pues lo hice de mi parte, porque me sentí como con la obligación de colaborar, igualmente que pues aquí tenemos animales y los beneficios más que todos somos nosotros y yo creo que pues no es más nada, en eso fue lo que le pude aportar.